Mira la verdad se atravesó el puente, se atravesó el puente que viene siendo el del 15 de septiembre, el día del 16 descansamos, ellos cambiaron el día, el jueves por el viernes no hubo banco y el viernes no se trabajó, ahorita va el contador a pagar el día lunes, eso es lo que está pasando y otra cosa que estamos sufriendo mucho por los recursos, desgraciadamente ya no le llegan las mismas participaciones al municipio, tampoco, pues no estamos teniendo entrada de dinero en cajas, estamos batiendo mucho por todo eso ahorita. ¿Se le dieron otras prestaciones, si no sindicalizados aparte del salario? No, nomás ahorita el puro salario ese. ¿Argumentan que se vendían uniformes y otras cosas? Los uniformes ya están encargados, por lo que pasa es que por la pandemia se tardan mucho ahorita por estarlos haciendo, a ellos se les dan dos uniformes al año, en febrero y en agosto. ¿Cuánto es lo que requieren ustedes ahorita para pagar la quincena? La quincena, esta quincena es chica, alrededor de 360 mil pesos y la quincena grande, alrededor casi, pegándole a los 500. ¿Por qué varían? Por los quinquenios y eso de ellos, una quincena se le paga y otra quincena no. Oh.